hola cómo están hoy les voy a preparar un delicioso arroz con camarones y carne les habla oscar nuevamente de cada la charada en la usa espero como siempre todos se encuentren muy bien recibo muchas bendiciones de parte de todos nosotros y pónganse cómodos porque hoy les voy a enseñar a preparar este delicioso platillo de una manera fácil y que enamora al paladar así que comenzamos con esta deliciosa receta para preparar el arroz con camarones y carne vamos a ocupar una taza de granos de elote una taza de alvejas una taza de zanahorias cortadas en cubitos una taza de cebollita cambray tres ajos finamente cortados aceite de sésame salsa de soya vamos a ocupar arroz también quiere saber cómo se prepara este arroz para para que quede suelto tengo un par de vídeos lo pueden ver si les interesa y con ese tipo de arroz pueden preparar cualquier comida con pollo con carne con la carne que ustedes desean también vamos a ocupar una libra de camarones esto ya están limpios media cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta blanca un cuarto de taza de aceite y vino rojo de cocina una libra de carne esta está cortada en trocitos media cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta negra un cuarto de taza de aceite vamos a ocupar también salsa inglesa ahora sí vamos a empezar marinando el camarón agregamos la sal y la pimienta el aceite ustedes saben que yo siempre uso medidas de cocina pero en esta oportunidad vamos a ocupar con el tapón así le vamos a agregar y lo mezclamos eso es suficiente mezclamos y va a estar listo ahora vamos a marinar la carne sal pimienta el aceite y esta va a ser al gusto agregar así está bien vamos a iniciar cocinando la carne el sartén ya está caliente la pueden cocinar al término que ustedes más les guste término medio o bien cocida ahí va a ser opcional depende como les guste ya que la carne casi está lista vamos a cocinar los camarones de la misma manera la de sartén ya lo tengo caliente ya nuestros camarones están listos y la carne también vean la tengo por este lado ya tengo listo acá el camarón y la carne ahora si iniciamos ya está caliente mi sartén le agrego un cuarto de taza de aceite vamos a agregarle el ajo vamos a agregarle el ajo le agregamos los camarones vamos a agregarle el ajo y aquí mismo vean de la cacerola de aquí mismo se pone también la carne vean un solo le agregamos el arroz mezclamos y agregamos un tercio de taza de salsa de soy ahora las alvejas y la cebollita cambray y por último le agregamos una cucharadita de aceite de sésamo recordándoles también que no olviden de activar la campanita para que reciban la notificación cada vez que subamos una nueva receta ahora le vamos a medir la temperatura nos vamos a asesorar que alcance 165 grados Fahrenheit como mínimo listo es momento de servirlo vean el grameado ha quedado muy bien créanme que sus comensales van a quedar encantados definitivamente tienen que preparar esta receta bueno ha llegado mi parte favorita a la hora de disfrutar este delicioso platillo quiero darle las gracias a todos por ver nuestras recetas no olviden de suscribirse comenten y compartanlo también no olviden de activar la campanita para que reciban la notificación cada vez que subamos una nueva receta así que como siempre me voy a quedar disfrutando de esta deliciosa receta con su carne y su camaroncito y un provecho que quiere y miren que está buñando todavía nos vemos pronto humm y miren y miren y miren